La diabetes es una enfermedad que puede perjudicar la calidad de vida de una persona de un modo terrible, que puede causar grandes discapacidades. 400 millones de personas la sufren en todo el mundo. Por eso hay que reaccionar y los gobiernos deben ayudar a las personas que la están sufriendo. Pedimos a los miembros de las Naciones Unidas que tengan una política clarísima para promover hábitos saludables, hábitos alimenticios correctos que puedan evitar el desarrollo de la enfermedad y que cuando alguien la ha contraído puedan evitar que vaya a más. Y queremos saber también un compromiso claro para garantizar en el año 2025 el 80% como mínimo de la insulina, el medicamento urgente y necesario que estas personas necesitan para mantener su calidad de vida. Y que haya también un compromiso con otra fecha para que ese porcentaje llegue al 100%. La diabetes no puede frenar la vida de las personas, no puede frenar la calidad de vida de las personas. Pedimos un compromiso internacional contra ella.